El IBEX 35 está de enhorabuena. Hoy ha vuelto a marcar máximos anuales en los 9.850 puntos después de subir un 0,5%. El selectivo ha sido el índice que ha liderado los avances en las plazas del viejo continente y con estas ganancias ya es más del 5% la subida acumulada en 2017. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que cada vez estamos más cerca del nivel psicológico de los 10.000 puntos. Este miércoles el IBEX se ha apoyado en valores como Inditex, Banco Santander, BBVA o Telefónica para marcar esos máximos anuales. Sin embargo ha sido Banco Sabadell que se ha revalorizado más de un 2% quien ha liderado los avances del selectivo. La protagonista de esta jornada ha sido Endesa que ha subido casi un 2% después de que se haya informado de que hay algunos fondos interesados en la compra del 70% de Enel, aunque la compañía ha desmentido estas informaciones. Banco Popular también ha tenido una buena sesión después de subir más de un 1% un día después de anunciar que podría proponer una ampliación de capital en la junta del próximo 10 de abril. Acerinox y Acciona han sido los valores con peor comportamiento del IBEX 35 después de caer casi un 1,5%. La gran referencia económica llega este jueves de la mano de la reunión del Banco Central Europeo y su posterior rueda de prensa de su presidente Mario Draghi. No se esperan cambios en los tipos ni en las ayudas pero puede haber cambios en las perspectivas. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.